...que vienen conmigo, los que tu eterno castigo de Dios reclamando es Jesús. Y de que te alteras y nada hay que a ti te asombre, y para hacerte de sombre platos con sus calaveras. ¡Ay de mí! ¿Qué? ¿El corazón te desmaya? No lo sé, confieso que me engañé. No son sombras, ellos son. A vos jamás conocido en la tierra me falta, y aunque el valor no le falta, me va faltando el sentido. Eso es, don Juan, que se va concluyendo tu existencia. Y el plazo de tu sentencia fatal ha llegado ya. ¿Qué dices? Lo que hace poco que doña Inés te avisó, lo que te he avisado yo y lo que olvidaste, loco. Mas el gestión que me has dado debo volverte. Y así, ¡qué tal, don Juan, que yo aquí cubierto te he preparado! ¿Qué es lo que allí me das? Aquí fuego, allí cenita. El cabello se verita. Te doy lo que tú se das. O a los que ves enredor, en eso para el valor, la juventud y el poder. Se iza bien, pero fuego. El de la ira omnipotente, tú arderás eternamente por tus desenfrenos tiempos. Y que hay otra vida más, que otro mundo que el de aquí, con que es verdad. ¡Ay de mí! Lo que no creí jamás. Y ese reloj... Es la medida de tu vida. ¡Expira ya! Sí, en cada grano se va un instante de tu vida. Injusto Dios, tu poder me haces ahora conocer. Cuando tiempo no me das de arrepentirme. Don Juan, un punto de constricción da un alma a la salvación. Y ese punto, aún te le dan. Imposible en un momento borrar treinta años malditos de crímenes y delitos. Aprovecha de concierto porque el plazo va a expirar y las campanas doblando por ti están. Y están cavando la fosa en que te han de... ¿Y por mí doblan? Sí. ¿Y esos cantos funerales? Los albos penitenciales que están cantando por ti. ¿Y aquel entierro que pasa? Es el tuyo. ¿Cuál yo yo? El capitán se mató a la puerta de tu casa. De la luz de la fe penetra en mi corazón y pues crímenes mi razón a su luz tan solo ven. Los ven con horrible afán porque al ver su cultitud ve a Dios en su plenitud de su ira contra Don Juan. Mas ahí estáis todavía con quietud tan pertinaz. Dejadme morir en paz a solas con mi agonía. Mas por eso hambreta calma. ¿Qué me muráis, otras fieras? ¿Qué esperáis de mí? ¡Que mueras para llevarse tu alma! Y adiós Don Juan. Ya tu vida toca a su fin. Y pues vano todo fue. Dame la mano en señal de despedida. No estás mejor amistad. Sí. Que injusto fui contigo. Y Dios me manda tu amigo volver a la eternidad. ¡Vama pues! Ahora Don Juan. Pues desperdicias también el momento que te dan. ¡Ven conmigo al infierno! ¡Ven! ¡Aporta piedra fingida! ¡Suéltame esa mano! Que aún queda el último grano en el reloj de mi vida. ¡Suéltala! Que si es verdad que un punto de constrición da un arma a la salvación de toda una eternidad. Dios Santo Dios, creo en ti. Si es mi maldad inaudita, tu piedad es infinita. Señor, ten piedad de mí. ¡Ya es tarde! ¡No! ¡Eve ya aquí, Don Juan! Mi mano asegura esta mano que la altura del floto contrito al pan. Y Dios, perdona a Don Juan al pie de mi secuestro. Dios clemente a Doña Inés. Fantasmas, desvaneceos, su pleno salvo. Volveos a vuestros sepulcros, pues la voluntad de Dios es. De mi alma con la amargura, purifique su alma y bruna. Y Dios concedió a mi afán la salvación de Don Juan al pie de la secuestra. ¡Unece mi corazón! ¡Cesad cantos rurales! ¡Callad mortuorias campanas! ¡Ocupad sombras livianas vuestras urnas sepulcrales! ¡Volved a los pedestales esculturas! ¡Y las celestias venturas en que los justos están empiecen para Don Juan en las mismas sepulturas! ¡Clemente Dios! ¡Gloria a ti! ¡Mañana a los sevillados! ¡Aterrará el creclamado de mis víctimas caí! ¡Más es justo! ¡Que de aquí al universo rectorio! ¡Que por el nuevo purgatorio un punto de penitencia! ¡Es el Dios de la clemencia! ¡El Dios de Don Juan de Norio! ¡Aterrará el creclamado de mis víctimas! ¡Aterrará el creclamado de mis víctimas caí! ¡Era elos de Dios de los pueblos que dice! ¡As el Dios denos! ¡Era el rosario que dice! ¡Seis겼os! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!